Siguiendo con el programa, vamos a invitar a la ingeniera Janoska Yupanqui, quien es especialista El tema ambiental y que han participado con nosotros en el proyecto, tanto en los diagnósticos y en las asesorías En primer lugar agradecerles a todos ustedes, identifico por ahí muchas caritas conocidas en toda esta etapa de desarrollo del proyecto Les agradezco a todos ustedes como parte importante de la ejecución de este interesante y novedoso proyecto, valga la redundancia Agradecerles por la participación que han tenido En este momento me toca ya explicarles la etapa final, la etapa de los resultados Que vamos a enfocarlo más a las lecciones aprendidas que hemos tenido en el desarrollo, la ejecución de las actividades Del proyecto que como les hago mención y ya estamos todos entendidos, la asesoría técnica en protección ambiental con rentabilidad empresarial en el sector manufactura de Lima Entre las actividades realizadas que ya muchos de ustedes han sido partícipes, tenemos las capacitaciones, las conferencias Las asesorías técnicas, los diagnósticos ambientales y los cursos Acá solamente se están mencionando unos cuantos, en realidad hemos tenido muchas más actividades Que nos han permitido identificar muchas lecciones que hemos venido aprendiendo en el transcurso Como por ejemplo, hemos observado el temor de muchas empresas a ser identificadas en el aspecto de que se sienten de alguna manera Que podrían ser vulneradas pensando que este tipo de capacitaciones iban a ser vistas en cierto grado Un tipo de fiscalización Pero durante el proceso hemos sabido hacerles entender que este tipo de actividades es más para apoyarlos en el desarrollo y su gestión ambiental Otro punto que hemos obtenido, aprendido en este proyecto, la falta de homogeneidad en las empresas Bueno, en este sentido hemos nosotros identificado que en las capacitaciones, cursos Como bien es cierto, hemos encontrado empresas que han estado muy bien capacitadas Tienen un buen manejo en su gestión ambiental También han habido otras empresas que no Pero esto nos ha servido como una retroalimentación entre ambas Para poder sacar actividades o plantear metodologías para poder mejorar entre todas Otro punto que hemos observado es la dificultad en la cultura organizacional En este punto nos basamos netamente en el hecho de que existen muchas iniciativas de parte de los trabajadores O de ciertas áreas en las organizaciones para poder mejorar o tener mecanismos que nos ayuden a adecuarnos ambientalmente Sin embargo, si toda la organización no estamos dispuestos a trabajar en conjunto Tenemos o vamos a tener siempre un desequilibrio y no vamos a llegar al objetivo final Entonces en este sentido hemos encontrado esta dificultad Muchos de nuestros participantes tenían la intención de mejorar Pero al llegar esta información a sus superiores no se podía aplicar Entonces hemos tenido que tratar de llegar también a este punto Otro tipo de lección que hemos encontrado es el desconocimiento de las empresas sobre la normatividad ambiental Yo creo que las capacitaciones que hemos desarrollado también han servido para orientarlas Y hacer de su conocimiento qué puntos pueden ser importantes en adecuarse poco a poco Paulatinamente porque las empresas que estaban con un total desconocimiento desde el proceso de obtener una certificación ambiental Creo que esto ha sido novedoso y les está permitiendo adaptarse de acuerdo a las medidas de sus posibilidades Ya finalizando un poco el tema de las lecciones aprendidas Hemos obtenido, hemos visto a bien que es necesario la capacitación frecuente de los colaboradores Debido que como ya estaba mencionando ellos son la base y las columnas para que una organización pueda funcionar de manera adecuada Asimismo hay que involucrar a todos los actores de las empresas en el desarrollo de las estrategias de producción más limpia Es decir, si queremos llegar a un objetivo tenemos que en primer lugar tener el convencimiento Tenemos que tener el apoyo de toda la organización Es un tema que también se tiene que trabajar interiormente en cada punto Un puesto de trabajo y tratar de todos trabajar en un conjunto También hemos observado que después de la sensibilización que han tenido nuestras empresas participantes Se ha incrementado el porcentaje de interés en adecuarse a la normatividad ambiental Esto hemos visto que posteriormente a las capacitaciones, las asesorías técnicas Han habido muchas empresas que se han comunicado con nosotros y han tratado de consultarnos Cómo podrían proceder en caso de, han habido muchas consultas Que ha sido una parte importante a nosotros que nos ha hecho saber que ha servido Ha servido esto y ha dejado un hito muy importante en cada una de ellas También se está planteando como una lección que se debe implementar incentivos Se ha observado que muchas empresas aún se muestran un poco con la dificultad de querer innovar Con la dificultad de querer plantear algún mecanismo de mejora Porque piensan que más que una inversión es un gasto Pero cuando uno le plantea una alternativa, un incentivo O ven algún beneficio económico que va a ser un poco más rentable para su empresa Esto lo notan pues ya como un valor agregado Que finalmente socialmente va a ser mucho mejor Entonces hay que tratar de hacerles ver o plantear estas alternativas Para que ellos puedan adecuarse y tengan el manejo que se requiere Finalmente, las empresas requieren un apoyo constante en su proceso de adecuación ambiental Esto sí se ha visto constantemente como ya hemos ido mencionando Las empresas tienen muchas dificultades No solo económicas, también en el tema de las acciones a tomar Por eso que en las capacitaciones se ha tocado el tema Desde la fiscalización, el manejo de agua, la gestión adecuada de residuos Alternativas de estrategias amigables con el ambiente Tratando de hacer llegar a ellas muchas formas de poder adecuarse, manejar Y pues llegar a un ambiente saludable para todos Puesto que esto no solamente va desde la empresa Sino para todo nuestro entorno En general son estas lecciones que hemos venido nosotros obteniendo de este proyecto Nada más que agradecerles a todos ustedes por su participación Y bueno, con nosotros será más adelante Muchas gracias 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 Gracias